El Cielo de la Vida esto me sucede y me ha sucedido a mí en los tres milenios me dicen pero que usted indio que tiene no es que usted es camarógrafo otros me dicen pero que si usted es periodista y dándose la de indio que pretende con eso y a veces me ha dado tiempo para hacer unas posiciones cuando me da la oportunidad de hablarle a la gente y cuando la gente también quiere escuchar al final del texto dice su señoría la única razón por la cual yo sé cómo operar un BCR es que me tomé el tiempo para aprender lo viví en el partido de la paz con un señor que se llama Víctor Hugo Morales es un condotado periodista argentino sociólogo, politólogo pero ante todo es narrador de fútbol y yo me veo identificado ahí porque yo de niño siempre soñé con narrar un partido de fútbol le digo minuto 15 de la parte inicial arranca el equipo de Colombia y había no permitido ir a Sudamérica de ir a un mundial a narrar fútbol de narrar fútbol con Canal Capital de hacerlo en el Campín y hace poco de hacerlo con Maradona en el partido por la paz de transmitir para Tele Sur y luego para América Latina y me doy la oportunidad de encontrarme con Víctor Hugo Morales y yo le decía Víctor Hugo qué bonito estar junto a usted a una insignia de la televisión argentina al hombre gol del mundo porque es uno de los hombres gol del mundo y poder aprender y compartir con usted por eso me parece que el coro con de esto va muy bien conmigo me dice me tomé el tiempo para aprender Calle a cama o suma causai Anacan Kunari suma causai si pensamos bien podremos vivir bien Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!